Hola, muy buenas a todos gente, soy Cristo HD y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo totalmente informativo sobre Fallout 4 y su club de creación. Tenemos nuevas creaciones y además, hago este vídeo porque tenemos nuevas cosas gratis. Y dicho esto, vamos a entrar al club de creación y os voy a enseñar las cosas nuevas y a la vez las cosas gratis. Antes de comenzar el vídeo, he de decir que las cosas gratuitas tienen un tiempo limitado, cosa de 2-3 días lo van a quitar. Así que daros totalmente prisa, yo me daré totalmente prisa en subir este vídeo para que podáis canjearlas. Y una vez canjeado, la tendréis para siempre. Dicho esto, vamos a entrar al club de creación. Y una vez dentro del club de creación, como podemos estar observando en pantalla, hay nuevas creaciones y nuevos lotes. Así que os voy a enseñar uno por uno y después las cosas gratis. He de destacar que en los apartados de arriba, tanto en destacados, atuendos, skin, armas y mundo, tenemos que mirarlo muy muy bien porque siempre hay alguna cosilla gratis y alguna cosa que no sale aquí en destacados. Anteriormente siempre salían los objetos gratuitos en destacados. Pero llevan cosas de unas 3 semanas, 4 o incluso 5 semanas que ya no los ponen aquí. Simplemente están en las demás secciones. En las demás secciones, ya sean un atuendo, una skin o un arma o cosas para el mundo. Y tenemos que estar muy muy atentos. Aún así, yo os informaré siempre, siempre que pueda. Y espero que no se me escape nada. De hecho, os agradecería. Si queréis, me podéis avisar o bien por Twitter o bien por un comentario en algún vídeo de YouTube. O un comentario por Facebook o lo que queráis, gente. Hay un montón de redes sociales que tengo abiertas. Ya sea Facebook, Twitter o mismamente YouTube. Por el cual me podéis avisar de que hay cosas gratis en el club de creación, ya sea en Fallout 4 o en Skyrim. Y entonces yo os informaré a todos y todo el mundo se enteraría de esto. Y todos tendríamos las cosas gratuitas, gente. Y no hay por qué pagar. Simplemente nos vamos avisando los unos a los otros de las cosas gratis. Así que vamos allá. Por primero tenemos el lote de Fadix... Fadix... Joder, qué nombre. Tenemos el lote de Fadix... Signal. No sé quién habrá puesto este nombre a este lote, pero es bastante complicado. Me ha costado unas cuantas veces pronunciarlo. Así que eso lo voy a cortar. Una vez dentro de este lote de Fadix Signal, lo que nos incluye es el paquete de taller de muebles modernos y la mochila militar modular, que como podemos observar en la imagen, podemos cambiarla tanto de los objetos como de pinturas o camuflajes. De hecho, vamos a ver unas cuantas imágenes de la misma creación, y como podemos observar en pantalla, hay dos mochilas militares distintas, ya sea una con el parche de Vault-Tec y otra con el de Nuka-Cola. Las imágenes del paquete inmobiliario moderno. Otra mochila militar modular, totalmente distinta a las demás. Y algo más del paquete de inmobiliario moderno. Y esta creación es por 350 créditos. Este es un nuevo lote de pinturas para armas de facciones. Pero antes de ver el lote, vamos a ver las pinturas de armas en solitario. Así que empezamos por la pintura para armas Hath. Una pintura por 100 créditos, que me gusta bastante, ya le he hecho que es totalmente negro. Y vemos que... Y vemos que tiene el logo de Vault-Tec. Mola muchísimo, ya que encaja totalmente en el mundo de Fallout. Y vemos unas cuantas imágenes de la misma. Como podemos observar, las armas están bastante desgastadas. Y eso me gusta bastante en las pinturas para armas. Esta pintura he de destacar que me ha gustado mucho. Vamos con la siguiente pintura para arma, llamada Minutemen. Que de hecho, como había dicho antes, estas skins o pinturas para las armas son de las facciones que podemos encontrar dentro del mundo de Fallout. Y también es por 100 créditos. Esta pintura, he de decir que también me gusta mucho. Ya que es de los Minutemen, como podemos estar observando. Y no es nada, nada llamativa. Como dije anteriormente en los vídeos, si siguen sacando pinturas no muy pinturescas o no muy visuales que se vean desde lejos, como una rosa muy llamativa o un rojo muy fuerte, simplemente con desgaste va a entrar y va a encajar mucho en el mundo de Fallout. Ya que no es posible poner un verde muy colorido, o verde fosforito, rosa fosforito, azul fosforito. Esos colores no entrarían ni encajarían muy bien dentro del mundo ni dentro del juego. Así que dicho esto, esta pintura también me gusta. Vamos con la siguiente pintura para arma, llamada Ferrocarril. Que sería de la facción del Ferrocarril. Como podemos observar, en esta pintura tampoco es que destaque mucho en su color. Así que encaja bastante bien. Ya que de hecho también es de una facción dentro del mundo de Fallout. Y también he de destacar que me gusta. Como podemos estar observando en pantalla, los desgastes del arma y todo eso quedan muy bien. Y la pintura, como he dicho anteriormente, no es que destaque mucho. Así que encaja totalmente. Y por último, vemos la pintura para arma Instituto. Por 100 créditos también. En la cual, como podemos observar en las imágenes, no es que sea un rojo muy llamativo o un blanco muy llamativo. Simplemente también tiene un desgaste el arma. Y esta también es que me gusta. También es por la facción. Ya que, como he dicho anteriormente, los colores fuertes y muy vivos no entrarían ni encajarían muy bien. Para las pinturas de arma. Dicho esto, vamos a seguir con el vídeo. Las 4 pinturas para arma costarían un total de 400 créditos. Por separado, cada una es 100. Pero en este lote de pinturas para armas de las facciones, nos entrarían las 4 totalmente por 300 créditos. Nos ahorraríamos 100 créditos. Así que, pensadlo dos veces. Porque aquí tendríamos todas las pinturas para armas de facciones y nos ahorraríamos dinero. Dicho esto, vamos con el apartado de atuendos. En el apartado de atuendos, tenéis que daros muchísima, muchísima prisa porque hay cosas gratis. Y también algunas cuantas rebajas. Como podemos observar, la armadura de sigilo china estaba en 400 créditos y la han rebajado un 25% por 300 créditos. El paquete de bundle de DOOM estaba a 600 créditos. Anteriormente cuando salió 700, la bajaron a 600 y ahora por la rebaja del 25% está a 450. La armadura clásica de DOOM, que va a parte de la BFG de DOOM. En este caso, nos entrarían en el DOOM bundle tanto el arma como la armadura clásica. Estaríamos pagando 450 y solo la armadura clásica de DOOM costaría 400. He de decir que el arma también cuesta unos 200 o 300 créditos aparte. Echad los cálculos, que merece mucho si queréis tanto la armadura como el arma, por 450 créditos está muy bien. La servo armadura Helfier está a un 25%. Anteriormente 500 créditos y ahora 375 créditos. La servo armadura de caballo la tenéis totalmente gratis, así que daos muchísima muchísima prisa, porque en cosa de 2-3 días se acabará esta oferta. Canjearla lo antes posible. Yo no la puedo adquirir ya que la tengo adquirida, y informé en su día en el canal. Pintura para pitbull, camuflaje del pantano, lo tenemos totalmente gratis, así que la voy a canjear aquí con vosotros. Esta creación estará disponible en el banco de trabajo para armaduras. La canjeamos y compramos. Vamos a ver unas cuantas imágenes de la misma. ¡Puf! ¡Qué pena que solo haya una! Pero bueno, está bastante bien porque es un camuflaje. Pero yo no pagaría por esto. Por eso lo hemos tenido gratis. Y espero que vosotros también. Camuflaje de pantano de servo armadura lo tenemos también totalmente gratis. Así que combina con el pitbull. Podríamos ir por el yermo totalmente de camuflaje de pantano. Tanto la servo armadura como el pitbull. Así que daos muchísima muchísima prisa, porque esto en 2-3 días lo quitarán. Yo ya lo tengo adquirido, así que no podré adquirirlo aquí con vosotros. Pero os hecha. Pero veremos unas cuantas imágenes de la misma. Espero que la adquiráis y no pagáis nada por esto, ya que nos sale ahora mismo totalmente gratis. En el apartado de skin tenemos la pintura para servo armadura en blanco, totalmente gratis. La creación está disponible en el banco de trabajo para armaduras. Vamos a ver unas cuantas imágenes de la misma. La verdad es que destaca mucho. No es una de las mejores pinturas que elegiría, pero ya que no era tan gratis, no le vamos a mirar al diente a caballo regalado. Así que lo voy a canjear aquí con vosotros. En el apartado de armas tenemos la escopeta casera por un 25% menos. 200 créditos y ahora la podemos conseguir por 150 créditos. El prototipo de rifle gauss tenemos también un descuento del 25%. 400 créditos que costaba y ahora podemos conseguirla por 300 créditos. Y esto sería todo dentro del club de creación. Y bueno gente, espero que os haya gustado este grandísimo vídeo. Si os ha servido para algo me podéis dejar un grandísimo like y un gran comentario debajo de la descripción del mismo. Como por ejemplo, muchas gracias Cristo, hemos conseguido 4 objetos totalmente gratis del club de creación. Gracias a ti. Así que nada gente, estoy muy contento. Porque la verdad, yo aunque haya podido canjear 2, espero que vosotros hayáis podido canjear los 4 objetos que han puesto totalmente gratis dentro del club de creación de Fallout 4. Dicho esto, yo os estaré informando de todos los objetos gratuitos y rebajas y descuentos que haya dentro del club de creación. Porque aunque no esté de acuerdo, yo respeto a la gente que paga por esto. Así que dicho esto gente, respetemos a la gente que quiere pagar por estas cosas, aunque nosotros no queramos. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!